Me preguntaron que podía ser el arte por la paz, necesitaba generar conciencia pura en mi ser, darnos cuenta que si nos quitamos las etiquetas, todas somos lo mismo, despertando al gran ser, entendiendo que somos luz, paz y amor. Quitaremos ataduras para el mundo rescatar, uno a uno convocados, vamos, vamos a luchar, unidos creceremos cada día más, somos seres formando un ejército de paz. Seremos todos unidos esta vez, soñaremos esta aventura otra vez, solo seres somos, esta vida es de Dios, seremos todos unidos esta vez, esta vez, esta vez. Con mis manos, con tus manos, este sueño empezó, las estrellas y la luna, con su luz agradeció, aprendamos a hacerlo en nuestro corazón, y a enseñar el camino, y a enseñar el camino, que amar es la razón. Seremos todos unidos esta vez, soñaremos esta aventura otra vez, solo seres somos, esta vida es de Dios, seremos todos unidos esta vez, esta vez, esta vez. Seremos todos unidos esta vez, seremos todos unidos esta vez, Seremos todos unidos esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez. Esta vez, esta vez, esta vez.